Pará que se viene Feni, pará que se viene Feni, el Indio Fernández, cuando todo nacional reclama falta a la borda, lo rodean a Ostojit, el equipo de Feni metió una pelota al área, no había nadie en la puerta del fondo, estaba abierta, allá apareció el Indio, revolió la pelena el Indio y la mandó al fondo del arco nacional, se encuentra cuando buscaba el primero con un cachetazo del capurro, y acá hay dos cosas claras, Feni que aprieta el acelerador, Nacional que se equivoca, Nacional que queda mal parado, y después Nacional que se preocupa más de protestar una falta que de defender, mientras que el Indio Fernández sacó la flecha, disparó contra Rochet y terminó marcando la apertura del score. Una jugada que Feni la jugó en tres toques cortos a la izquierda, ahí llegó el foco defensivo Nacional sobre la derecha, la cambiaron, creo que era Ignacio Pereira, hacia el sector derecho y llegó Roberto Fernández, vestido de nueve, pero con la casaca número ocho para con toque derecha decretar la apertura del score. Un partido perfecto de Feris, ¿por qué? Mantener el arco en cero y en la primera que llega a fondo en este segundo tiempo, al minuto trece, la brocha. Gana Feris uno a cero. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Repasamos la tabla anual que tiene como líder la Nacional con 70, Liverpool 62, Deportivo Maldonado 55 y River con 52, los que están en zona de Libertadores, mientras que en el clausura el líder es Nacional con 23, y lo siguen River y Deportivo Maldonado con 22 cada uno. Rebolea el poncho, el bolso va, sin muchos atributos futbolísticos, pero muchos anímicos. El tricolor no quiere perder, senta que viene de esa bala, cabezazo, quedó allí no va, vino Ramírez otra vez para esa bala, otro centro, cabezazo, de Coelho, corner, corner, otro tiro de esquina, y van. De Ferretería Maldonado nuevo en calle 7 y 1. Y van, y van, y van los tricolores, van, las pelotas que va a caer en el área, ahora, se mueve Suárez, y no el centro. ¡Gol! ¿No vale? ¿No vale? ¿No vale? Sí, vale, gol. Me va a volver a la Oco, Tojic. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¿Quién fue Coelho? Coelho creo en definitiva. Nacional iba, Nacional iba. Reboleando el poncho, la pelota al área, cabezazo. Se metió contra el rincón allá donde Requema no llegó. El tricolor, sin muchos argumentos futbolísticos, encuentra el empate, y Ostojic me va con el loco. Es que la seña de Ostojic no fue nada clara. Nacional, a empujones. Nacional, sin ideas. Nacional, a plata o aquello. Y consigue el empate. Hay un jugador en la línea que se agacha. Quiero ver a ver qué pasa. Pero para mí, lo van a llamar del VAR. Y si lo llaman del VAR, vamos a tener algunos minutitos más. Este partido le dieron 8 de recupero, ¿no? No, van a ser más de 8 de recupero. Porque ahora el partido está parado. Fue el cabezazo de Coelho que fue a terminar en la red del arco de Fénix, en un Nacional que fue abrumador. Si nos situamos en tiro de esquina Nacional, prácticamente fueron como 10 tiros de esquina hasta el segundo tiempo, que prácticamente lo sometía. Bueno, hay chequeo del VAR. Va para el largo. Quizás Franco nos pueda desandar de lo que pasó en la jugada. Viendo la jugada, me parece que primero no la toca Jonathan Rodríguez y después de ninguna manera es offside el futbolista. Incluso hay uno de Fénix que está prácticamente en la línea del lado de adentro. Por lo tanto, que habilitan, va a ser convalidado el gol de Nacional.